muy buenas noches a todos hoy tenemos nuestra última sesión del curso sobre dioses nahuas del México prehispánico y vamos a hablar acerca de algunas diosas que tienen que ver con la tierra los saludo a todos con mucho gusto los leo aquí en el chat Liliana Sánchez Jean Paul Schneider nos saludan, dicen buenas noches buenas noches también para ustedes, me da mucho gusto recibirlos y que podamos pues continuar con esta sesión voy ahorita a compartir pantalla permítame un momento y aquí estamos bueno pues vamos a comenzar hola reina que tal, que bueno ya te conectaste te veo, te saludo también va llegando también Gabriel, que bueno ya estamos más que que maravilla así podemos pues iniciar todos parejos o la mayoría al mismo tiempo pues vamos a hablar en esta ocasión como les decía de algunas diosas que tienen que ver con la tierra que tienen que ver con la fertilidad con la femenidad y bueno pues tienen sus aspectos positivos y un poco terroríficos hemos visto eso con diferentes dioses hoy no será la excepción y vamos a empezar con Chilonen quiero preguntarle si habían escuchado acerca de Chilonen o si la conocen con otro nombre recuerdan Chilonen con otro nombre no bueno si reina adelante no no lo había hecho no dice Liliana que tampoco bueno pues la vamos a ver ahorita es una diosa muy linda muy interesante que la vamos a poder identificar muy fácilmente por las mazorcas de maíz dos mazorcas en cada mano aquí vemos en esta imagen de Fray Diego Durán que trae incluso un collar con mazorcas de maíz pero son mazorcas jóvenes son mazorcas tiernas es una mujer joven también se le representa como una mujer joven porque es un maíz que todavía está en crecimiento así que es una jovencita a quien se relaciona con ella voy a regresarme brevemente que va a entrar Víctor bueno sirve que ahí la va a ver porque bueno en esta imagen veremos también más adelante podemos ver cómo en una mano trae esos dos maíces cómo trae un calozonaja también estos adornos de papel que la relacionan con el agua como veíamos con los traloques ese doble penacho que también usa el xoxiquetzal sus grandes cuentas de jade muy ataviada estas orejeras tremendas símbolos del agua obviamente sin agua pues no hay maíz así que es muy importante su relación con el maíz y el agua con ese crecimiento en ese sentido bueno pues tiene que ver con chalchutlí con los traloques dos grandes mazorcas de maíz se elevan sobre su diadema floral con largas borlas cayendo sobre su espalda no sé si logran ver aquí la mazorca de maíz esta pieza que proviene del templo mayor de Tenochtitl es una pieza fabulosa falta un pedacito de este lado pero miren voy a ampliarla para que veamos más de cerca el maíz si lo logran ver aquí están los granitos del maíz sus hojitas y otra cosa que me encanta y me llama mucho la atención estas borlitas amarradas de hilo hay muchos pueblos originarios por ejemplo en el estado de Chiapas que usan esas borlitas como adornos hoy se han vuelto muy populares las venden como para que las coges en tu bolsa pero aquí las vemos por el peinado entonces esos adornos con borlas son parte de ella la cabecita de maíz es una diosa proveedora de las buenas cosechas y ahorita bueno vamos a ver en esta imagen que esa imagen es de bueno está en el museo de la escultura mexica en una zona arqueológica que se llama Santa Cecilia Catitla en el estado de México una pieza bien linda tiene varios detalles miren se ve nuevamente el maíz aquí en el tocado hacia atrás se ve que hay un peinado muy muy adornado fíjense muy bien en las flores de cuatro pétalos y nuevamente ¿no? las borlas por atrás de las orejas o sea caen del tocado y son largas trae un queixquemil aquí la vemos bueno en esta posición muy en cuclillas que recuerda la molienda del maíz una pieza de granito es la representación de la diosa del maíz tierno Xilonen se encuentra arrodillada con los brazos al frente y las manos sobre las rodillas corta una falda larga orejeras en forma de flores y borlas sobre su frente una banda con discos y flores de cuatro pétalos en su cabeza sostiene a manera de tocado dos mazorcas de maíz cuyos cabellos caen hacia atrás como cabellera larga cae el pelo largo como los cabellitos del maíz flor de cuatro pétalos ¿qué significa la flor de cuatro pétalos? flor de cuatro pétalos el quincunce el quincunce en Víctor efectivamente ¿y qué es un quincunce? los rumbos del universo exacto entonces una diosa de la fertilidad relacionada con el maíz que tiene el quincunce muy marcado en su tocado nos está marcando como esa fertilidad hacia todos los rumbos del universo como que en ella reside ella es el eje de esa fertilidad hacia todos lados ahora bien ¿por qué el maíz joven? el maíz para que pueda darse como muchas otras especies por supuesto pues necesita de unas buenas lluvias nosotros hablábamos con las fiestas a los dioses del agua que pues si seguimos estas fechas que dice Sagún que el año empezaba en febrero con Atlcahualo las fiestas ¿no? a los tlaloques en febrero o sea llueve un día así dos días hace frío luego hace un viento tremendo hacemos el comparativo de cómo seguimos diciendo febrero loco y marzo otro poco si se siembra a destiempo engañados por unas primeras lluvias o sin conocimiento y manejo de las estaciones y los calendarios a lo mejor se logra que salgan los cotiledones de las plantas pero como no va a haber lluvia después se van a morir entonces sería trabajo echado a perder solamente semillas que se alcanzaron a dar un cotiledón y hasta ahí llegaron cuando se siembra correctamente mayo que sabemos que inclusive pues en este sincretismo religioso se buscó como marcar la fecha del 3 de mayo día de la Santa Cruz para tener pues un vínculo católico con la religión ¿no? en esta evangelización de los religiosos este de los frailes bueno porque ya en ese momento pues ya las lluvias ya son uniformes pero las primeras lluvias de febrero pues están avisando así como hay que deshiervar hay que aflojar la tierra hay que preparar el terreno ya cuando se siembra pues en el verano se van a dar los maicitos ya más creciditos jovencitos piernitos pero eso ya es como una garantía de que ya está o sea ya está la cosecha ya está creciendo entonces chilonen es como esa garantía de ya la hicimos ya se logró estas mazorcas con su cabello largo como chilonen ya tienen un tamaño que garantiza que esos esos jilotes en primera ya se pueden comer se comen y se ofrendan pero de igual forma se pueden dejar crecer un poco más entonces chilonen es el eje ahora bien recordemos el número cuatro también tiene que ver lo veíamos en la primera clase con los cuatro rumbos del universo porque ahí vamos a tener a Tezcatlipoca Negro al norte a Xipetote con nuestro señor el desollado al este en el oriente esa estrella que sale de Huitzilopochtli recuerden que es ese solecito del sur que además estamos a dos días de solsticio de invierno nacimiento de Huitzilopochtli el solecito niño el pequeño colibí que se detiene bueno pues esta representación del King Kunsen es sumamente común en muchos pueblos mesoamericanos sobre todo a partir del periodo clásico ya no más esa similitud del lado derecho estamos viendo una vasija estucada que viene de Teotihuacán vean las flores de cuatro pétalos además bueno un entrelazado divino de bandas que llevan agua agua y flores y como la forma de de esa flor tetrapétala pues es innegable ¿no? el parecido obviamente y lo vamos a ver al final de la sesión la diosa de las flores pues también va a aportar flores pero aquí que es Shoshiketsal pero aquí vemos nosotros que está marcado el maíz y el maíz es de Shilone hay elementos que tienen las diosas en común sí por supuesto que sí pero aquí está bien marcado el maíz entonces los maíces nos ayudan a identificarla si tiene flores y estas flores son de cuatro pétalos bueno pues esto también va a ser otro elemento diagnóstico les repito que lo comparte con Shoshiketsal aunque Shoshiketsal bueno pues puede tener unas flores ahora el Kinkunsen también tiene un centro los cuatro rumbos como norte sur este oeste pero además oriente y poniente y ese centro conecta el inframundo con los cielos esos cielos donde se crea la vida que ya también pues hablábamos de ellos el Kinkunsen tiene una representación universal en Mesoamérica ahí estamos viendo una pieza muy linda tallada en jade de la cultura maya recuprada de Shishenitzá también del clásico del clásico tardío está en el museo regional de Yucatán así que bueno pues hay estas flores por todo Mesoamérica ahora bien volvemos a esa primera imagen con la que empezaba a hablar de la diosa perdón Shilonen que es un bracero que viene de Tlahuac Tlahuac está en la ciudad de México al sur pegado a Xochimilco y es una zona chinampera igual que Xochimilco entenderemos que esta diosa en esa parte sur hacia Milpa Alta Xochimilco Tlahuac pues es una diosa tremenda desde Cuicuilco se han encontrado restos de chinampas con toda esa bajada desde el cerro Zacatepe de la serranía de la Jusco hay evidencias muy claras de chinampas aunque hoy en día bueno pues se temen nada más en Xochimilco y en Tlahuac pues como no va a ser una diosa venerada ahí entonces pues en este bracero veíamos que la diosa trae dos mazorquitas que son las primeras que se recogen en la cosecha del maíz y que esas mazorcas pues se consumían después del sacrificio de una mujer joven que personificaba a esta deidad del maíz tierno ojilote una mujer con cabello largo como los cabellitos del elote y que llevaba este bastón como sonaje miren aquí hay otra esta pequeñita muy interesante la pieza por supuesto este está en el Museo Amparo en la ciudad de Puebla es de la cultura mexica es del posclásico y alcanzamos a diferenciar pues los maíces ¿no? los maíces en las manos en el tocado y un poquito las borlitas a pesar de que pues la talla no es tan definida pero se logra pues ubicarnos sus elementos para determinar de quién se trata es muy antiguo su culto pero la mayoría de las representaciones pues son posteriores ¿no? es un culto muy antiguo ¿por qué? porque es la comida es el maíz está con los dioses del agua o sea no no hay otra cosa más que el agua y los cultivos que hagan que que las comunidades se establezcan en en ciertos espacios para tener esa esa comida tener ahí sus casas tener esa estabilidad ese sedentarismo todos necesitamos de esos beneficios les preguntaba también al inicio si ubicaban a Shilonen con otro nombre y es que aparece como Shikomekoat dosa de los mantenimientos pero en realidad bueno pues al parecer es la misma la misma diosa es muy difícil porque hay propuestas ¿no? de que Shikomekoat el maíz ya no es tierno eso es muy difícil de de ubicar en una representación gráfica no no hay como como un un tamaño algo considerable con tantas especies que hay de maíz tantos tamaños de granos sería muy atrevido pensar en ello además están las fuentes etnohistóricas como Sagún como Durán ¿no? donde nos habla pues justamente de quién es esta diosa y bueno pues aquí vemos otra escultura de Shilonen también una pieza mexica tallada en basalto dos baíces en cada mano marcados sus senos marcados aquí unas orejeras y las borlas miren aquí arriba está la borla con esos flequillos esas tiras ¿no? de de tela y bueno pues esta parte de arriba que no parece maíz pero podría estarlo significando parece también ¿no? a estos tocados de las deidades del agua que ya que ya hemos visto pero los maíces pues la la identifican sin problema en la veintena en la que se celebra a Shilonen si seguimos el calendario de Sahagún pues sería por ahí de junio-julio lo que pasa es que miren hay varias propuestas de cuando inicia el año ¿no? Grolish mueve mucho las veintenas yo creo que que va más acorde Sahagún con la corrección por supuesto del calendario porque cuando Sahagún escribe su obra se manejaba el calendario juliano no el gregoriano y cuando se hace esta corrección me parece que es el Papa Alfonso XII que se tienen que añadir diez días bueno pues se mueve diez días del dos de febrero al doce de febrero y ya está pero hay otras propuestas que mueven el el calendario sin embargo siguiendo el de el de Sahagún pues esto sería por ahí del verano que es cuando se realizan los ritos previos a la primera cosecha que es lo que les decía son esas más hurtitas tiernas que ya se pueden cortar que ya se pueden comer esos jilotes y bueno pues a esta mujer que ataviaban como chilonen la mataban por decapitia vemos vemos también del lado derecho otra pieza bueno a la derecha de la imagen está el bracero de Tláhuac que es muy lindo y aquí se alcanza a ver también esta quinta roja muy probablemente grana cochinilla en su en agua y en esta del lado izquierdo que esta viene de Tlatelolco en la ciudad de México pues totalmente mexica como están súper definidos los maíces y vean como en su también trae borlas igual que las borlas que van a adornar pues van a caer desde su tocado van a adornar su cabello su rostro lo van a enmarcar el también detalle del tocado de papel como en alusión al agua bueno pues los ritos achilonen eran en una veintena llamada güey tecuir fiesta de los grandes señores que se celebraba precisamente cuando las mazorcas así habían alcanzado su madurez en esta fiesta los señores ofrecían regalos y festines para dar gracias por el nuevo maíz recuerden que son veintenas son dieciocho veintenas dieciocho por veinte son trescientos sesenta los cinco días que nos faltan son los días llamados nemon femi o días asiagos esos días donde se creía que quienes nacían en esas fechas iban a ser como sacerdotes adivinatorios don Alcoutes iba a tener sueños remonitorios capacidad de adivinación y una gran responsabilidad porque ellos indicaban fechas propicias para la guerra para la casa si era conveniente un matrimonio la fecha de unión bueno pues una de estas veintenas güey güey es grande por los señores es donde se hacía esta fiesta aquí pueden ver como hay mucho este color de la pues relacionado con la fertilidad ¿no? este color rojo miren como aquí los maíces están en su espalda aquí trae laudri o pericón unas plumitas de quetzal que las relacionan con lo precioso parece mucho es que comparten algunos elementos pero pues aquí les decía es el maíz el maíz es la clave vean como su cabello es largo trae también esta nariguera y su con borlas hola Lisbeth saludos para ti también que bueno que ya estás aquí conectada otro dato importante ¿conocen el templo de Santa María Tonanzinta entre Puebla y Cholula? han ido para allá es una joya del barroco y del arte tequiti bueno hay dos templos prácticamente está uno y sobre la misma avenida pero unos varios metros adelante está otro que es San Francisco Acatepec sí dice Fadián San Francisco Acatepec y Tonanzintla son dos puntos muy visitados cuando hacemos recorridos en torno a la calavera en torno al barroco al arte tequiti porque en sus fachadas pues tienen azulejos calaveranos de diferentes épocas Santa María Tonanzintla tiene varias etapas constructivas desde el siglo dieciséis hasta el siglo dieciocho pero tiene de verdad un horror un temor al vacío vas los elementos que hay en su interior son brutales o sea no hay espacio sin decorar y esta decoración es sumamente importante porque hay papayas zapotes calabazas cacao unos ojos que los relacionan con Tlaloc una cantidad de elementos propios de la tierra que bueno refuerzan este pasado prehispánico que se tiene porque en el lugar donde el templo se construyó estaba justamente un adoratorio a Shilon a ver voy al chat el hongo del maíz el quitlacoche quitlacoche excreción del maíz bueno Tonansin es nuestra abuela To nuestra nantli madre sin reverencial nuestra reverenda madre o nuestra madrecita es otro de los nombres que se da Shilonen cuando pues explican los indígenas a los franciscanos que Shilonen es quien les da el maíz quien les da la comida quien les da el sustento hubo ahí pues una reinterpretación con fines evangelizadores de de asociarla a la virgen a la virgen maría entonces se dio muy muy curioso este sincretismo con el nombre y se queda como Santa María Tonansin como para asociarla y pues el santuario se destruye queda pues solo como en muchísimos casos ¿no? esa plataforma con esas mismas rocas y otras más se construye este adoratorio este templo que hoy por hoy es un referente muy grande vean estos detalles me voy de derecha a izquierda como pues se ven estos angelitos la forma de las manos parece un atlante vean ustedes como están las flores de cuatro pétalos se llaman las plumas este topili o sea está marcando ahí a un personaje importante ¿no? y esto que cuelga que ¿qué podría ser? probablemente estas sean uvas las uvas bueno sabemos que llegan con el con la conquista y que representan la sangre de Cristo aquí vemos esta canasta la canasta bueno súper interesante como está cargando una canasta con frutas de este rostro salen trece millones de cacao claro que no había cacao en Puebla pero ya hemos hablado de cómo se conseguía mediante los tributos por lo que se quisiera prácticamente de cualquier lado ¿no? un cacao de chapas de del Soconusco después aquí este otro personaje igual la forma de decoración ¿no? como en como en diadema y estas uvas igual que este otro pero bueno que aquí hay fracimos diferentes miren por ejemplo en este detalle esto es lo que se llama como arte tequitqui tequitqui o arte tributario que son motivos hispanos hechos por manos indígenas entonces muchas veces hablamos de motivos que los indígenas no conocían uno de los ejemplos más clásicos son los leones nunca vieron un león pero se representan bastante ahí en tonancintla hay hay uno que bueno creo que no lo subí pero tengo una foto no tengo del de acatepec a ver ahorita les voy a mandar una foto permítanme un momento de en san francisco acatepec es que en tonancinta no se pueden tomar fotografías es por cuidar pues todo esto pero en acatepec si se puede y en acatepec están los cuatro evangelistas mateo marcos lucas y juan no en las pechinas sino en espacios este diferentes eh es sobre la bóveda de cañón corrido antes de llegar a los los cuatro triangulitos esas pechinas que sostienen la cúpula miren se las voy a mandar en este momento al chat de Wax a ver ahí está si amplían la foto verán mejor al león es un claro ejemplo de arte de kitqui kitqui al interior del templo de san francisco acatepec puebla yo se las amplío y se las mando ahorita como ya la mandé me voy a salir un momento la presentación lo voy a abrir de Wax para que lo vean todos que no o esté tomando la clase en el teléfono no lo puede abrir no pasa nada ahorita lo abro aquí en son para todos voy a compartirla aquí la saco de nuestro Wax ahí la pueden ver fíjense nada más en la cara de león el tamaño la forma de la cola de los dientes de la meleta pues nunca vieron uno san marcos se representa con el león entonces pues bueno estos templos poseen esa gran gran riqueza nada más que el de san francisco acatepec tuvo un incendio en miliseos treinta y seis se hizo un poco pues se recuperó y se reintegró y se rehizo una parte y el de tonancinta pues es el más puro en cuanto a arte de kit esa es la anterior aquí podemos ver cómo está San Marcos sobre ella lo amplía bueno dejo de compartir esta me regreso a la presentación donde estábamos viendo pues este templo de tonancinta sobre el templo de Shilonen aquí por ejemplo estas dos flores pintadas en azul y tan pegaditas y que solo están en ese espacio y están abajo de este personaje que además trae estas plumas se ha interpretado como que posiblemente sea Lalo y aquí podemos ver estas estas frutas digo que pueden ser calabaza papayas cacaos zapotes miren aquí está otra como muy marcada arriba las uvas igualmente aquí podemos notar nosotros la flor que es de cuatro pétalos y esta esta técnica esta forma de las guirnalas totalmente prehispánica vean también estos personajes como tiene este angelito sus flores en la cabeza y nosotros estamos viendo estas esculturas mexicas con flores en la cabeza o las piezas de otihuacanas como verán aquí si hay un ultra barroco o un barroco mexicano vean esta columna salomónica bueno adornada con tanta cosa para quienes no lo conocen vamos a ver un poquito de ello vamos a ver esta cápsula de video de chiquita nos va a ayudar a entender el espacio permítame nada más déjenme saltar los comerciales todo voy a cerrar mi cámara y mi audio para que se escuche bien el video cualquier cosa que no se escuchara o algo me avisa luego luego por favor hemos salido de la ciudad de los ángeles puebla para trasladarnos a cholula y en el camino de tenernos para visitar contemplar y admirar una pequeña capilla que es única en su género y única en el mundo por su estilo barroco de características particulares lo que sucedió en esta capilla es que los frailes dejaron a los indígenas en libertad de expresarse libremente en el artesaclo el resultado usted lo verá enseguida son hermosos ángeles querubines y serafines que portan penachos de plumas también la colocación de pequeños espejitos en todos los retablos otra cosa que hace a esta capilla única en el mundo es su nombre pues una antigua divinidad mexica recibía el nombre de Tonantzin una especie de diosa de la tierra y de la fertilidad que significa nuestra madre pues bien el nombre de Santa María Tonantzin no significa otra cosa sino Santa María nuestra madre en efecto nuestra madre del cielo madre de Dios y madre nuestra vamos a conocer pues esta capilla ubicada entre Puebla y Cholula la edificación y decoración de Santa María Tonantzin comenzó a finales del siglo XVII y concluyó a finales del siglo XVIII la fachada de petatillo y azulejos de taladera está rematada por la imagen de la Virgen María con su divino hijo en brazos en los otros dos nichos las imágenes de los apóstoles flanquean la ventana central y dos conjuntos de pilastras enmarcan el arco y el portal la torre de dos cuerpos está rodeada de columnas y rematada a manera de cúpula con internilla el atrio es amplio con un pasillo central que corre en medio de arbolados jardines al interior el decorado barroco indígena consistente de una exuberante decoración profusa en ángeles arcángeles serafines y querubines adornados con penachos guirnaldas y atuendos de caballero águila con rostros indígenas elementos que hacen que en este estilo y en esta capilla se fusionen el arte prehispánico con el arte cristiano y es posible afirmar que no hay un centímetro libre de decoración que fue enriquecida graciosamente con flores y frutos mexicanos como capulines tejocotes nánches guayabas zapotes calabazas y cacao con todo la iconografía principal se centra en los acontecimientos marianos de la anunciación la concepción la asunción y la coronación la cúpula del siglo 17 representa el cielo con las nueve jerarquías angélicas definidas por santo tomás a los destacados teólogos de la mariología san agustín san ambrosio san jerónimo y san gregorio y a los cuatro evangelistas sus retablos de madera de cedro bruñidos en oro invitan también a la devoción a san antonio de padua y a san francisco de asís durante la semana santa se retiran las bancas y se colocan doce columnas de ocote adornadas con palmas para dar lugar a una representación viva de la virgen maría y de los apóstoles a la iglesia se llevan varios gallos que con sus cacareos anuncian tristemente la crucifixión del señor el ciprés del siglo ve columnas salomónicas rematado por un cupulín donde se alza la figura del arcángel san miguel alberga la imagen de la virgen maría coronada en el cielo pues esta su iglesita de santa maría tonancintla se edificó precisamente para venerarla y amarla a ella madre de dios y madre nuestra bueno regreso con ustedes ya vimos este escenario que es uno de tantos en los cuales pues podemos utilizar esta información para hablar de shilonen shilonen que ya la veíamos aquí como tonancin como un desdoblamiento de esta diosa y es que bueno en realidad tonancin la vamos a ver asociada o con el nombre de shilonen asociada a cuatlicue porque cuatlicue es la madre de los dioses de teoinan sihuacoa de estas mujeres serpientes estas mujeres sagradas son otros de los nombres aunque ya sabemos por ejemplo con cuatlicue pues tendría la falda de serpientes sihuacoa también la cabeza o alguna asociación con la serpiente y bueno pues es de pronto difícil identificarla no tiene por ejemplo esta pesa no tiene los maíces pero tiene estas borlas sobre los aunque la faja pues se ve también como como con borlas igual la parte del tocado ahora el mayor adoratorio del que se sabe existía a tonancin como tonancin es el del cerro del tepeyac pero este adoratorio quedó destruido durante la conquista hispana miren el cerro del tepeyac tiene un área natural protegida en una parte conecta es el norte de la ciudad de México en la alcaldía Gustavo Amadero prácticamente sale de lo que es el metro indios verdes hacia el sur la avenida insurgentes que es la avenida más larga de Latinoamérica llamada así por los los insurgentes de la independencia y que ahí pues se colocaron dos esculturas de bronce de dos gobernantes mexicas y bueno pues al ponerse al oxidarse el bronce y ponerse verde pues se les quedó el nombre de los indios verdes esas esculturas ya se movieron porque ahora pues hay en obras incluso en este momento toda una readecuación de del metro donde conecta el mexibus el cablebus bueno una obra tremenda de ahí de indios verdes sale hacia el norte la autopista México Pachuca esa autopista que va hacia el estado de Hidalgo se para por ejemplo Tlalnepantla de Ecatepec que son ya dos municipios mexiquenses pero los municipios están sobre el mismo cerro porque la parte más oriental de Tlalnepantla está hacia el cerro Yohalpec el llamado cerro del enemigo y Ecatepec Ejecat Cerro del Viento Cerro de Ejecat bueno pues continúa hacia otra a otra parte que también siguen siendo faldas de la misma serranía y hasta Ciudad de México pues toda la bajada de la sierra del Tepeyac hasta donde llegaba el lago de Texcoco imagínense se podría llegar en canoa se podría haber llegado o se pudo haber llegado en canoa a lo que era el santuario de de y también por una de las calzadas platonales que salía del templo mayor de Tenochtitlán estamos hablando que el templo mayor había al menos cuatro calzadas principales una bajaba al sur hacia Xochimilco hacia Tahuac pero otra hacia Tlatelolco y el Tepeyac estas calzadas por ejemplo lo que hoy en día se conoce en la Ciudad de México como calzada de Guadalupe y calzada de los misterios la parte de en medio calzada de de Guadalupe va y misterios viene hacia la basílica de Guadalupe donde están las casas eso se construyó sobre la parte fija sobre la calzada platonal prehispánica por donde pasan los carros de agua una parte la excavó la arqueóloga Maricruz Payez y encontró tramos entre 20 40 metros de ancho muy amplias entonces por esas calzadas se podría llegar hasta el cerro del Tepeyac prácticamente Fray Juan de Sumárraga primero obispo terzo obispo de México pues se encontró la mesa puesta para para este culto a la virgen de de Guadalupe porque ya era una calzada de peregrinación hoy en día entre calzada los misterios y calzada de Guadalupe de hecho se tiene una gran calzada peatonal esto tiene que ver desde que vino el papá a la Ciudad de México y por ahí pasó el papamóvil y bueno pues quedó un gran gran espacio porque las peregrinaciones a la virgen de Guadalupe pues son impresionantes hay una muestra de de fe brutal hacia la virgen ahora diciembre bueno ni se diga previo a al doce de diciembre pues son muchísimas muchísimas las manifestaciones de fe que hay hay peregrinaciones muchas de Querétaro de Tlaxcala de muchísimos lugares pero ¿qué sucede aquí? ¿y qué son estas figuras? hay algo que se conoce déjeme cambiarle aquí estoy me pasé una déjeme quitar como el codice Teo Tenantzin obviamente este por por Tenantzin o Teo Tenantzin y es un documento que encontró Lorenzo Botturini y se refiere entre otras cosas a la ubicación de unos petrograbados en el cerro del Tepeyac que estos petrograbados pues ya en la actualidad están desaparecidos en uno de ellos estaba con Ansi cuando bueno Lorenzo Botturini Bernaducci llega a la Nueva España en 1736 él era italiano nació en Sondrio Italia historiador anticuario cronista de muchos de los pueblos indígenas nace en 1702 llega de 34 años a la Nueva España en 1736 y fue un gran promotor del culto de la Guadalupana de la Virgen de Guadalupe en México entonces esto comienza porque estando en México se entera de la historia de las apariciones a San Diego la primera aparición en el lugar un 9 de diciembre de 1531 en el cerro del Tepeyac entonces cuando él se entera de esto dedica muy buena parte de su vida en la Nueva España a buscar documentos que prueben la aparición de la Virgen y bueno pues es como encuentra estas evidencias y él es el que hace el primer libro sobre las apariciones de la de la Virgen aquí podemos ver algunas fotos antiguas vean ustedes cómo está toda esta subida al cerrito desde la Basílica vieja a la parte nueva vean esta imagen es impresionante porque esto es lo que queda del cerro del Tepeyac pero no lo pensemos como un cerro aislado para nada porque les digo está todo conectado al Yohalteca al Chiquihuite toda toda esta serranía es impresionante de hecho la autopista México-Pachuca corta el cerro o sea se ven los cortes del cerro de esta parte del Yohalteca al Chiquihuite en esta imagen de la derecha se puede ver la Basílica vieja la parte de atrás este cerrito donde está esa subida en la vuelta de la capilla del Pocito donde aparece el brote milagroso y bueno aquí la capilla del cerrito programa atrás cómo están toda esta serie de cerros de esos cerros en ese camino que yo les explicaba que va la autopista México-Pachuca también llega un momento en el cual cuando se separa les decía la misma autopista se para la levantada de Catepec paralelo a la autopista México-Pachuca del lado de Catepec está la vía Morelos siguiendo la vía Morelos se llega a varios espacios desde donde se cree que iba Juan Diego a Misa por supuesto está la otra propuesta hacia Cuautitlán hacia Tepozotlán la cual no comparto porque es ilógica en tiempo caminando para llegar a Misa aquí tal vez fue otro espacio donde estuvo la familia de Juan Diego pero no el lugar desde donde este bajaba ¿no? que esto es como hacia Tulpetlac entonces aquí se sabe que estaba el santuario de Don Nancy ¿dónde exactamente? no lo sé pero hay una de material arqueológico tremendo ahora bien al norte del Tepeyac en este cerro que les digo el del Llobo de Teca hay o hubo un petrograbado donde se ve un de una de edad femenina mi queridísimo Panchito Rivas fue mi maestro muchas ocasiones en en la carrera desafortunadamente pues él falleció en la pandemia hay un nombre divino 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 él propuso esa hipótesis de que ese petrograbado era que aparecía en el Códice de Teotenancy pero pues no se sabe si siga por ahí donde está cuando se hizo ese registro no había la tecnología con la cual hoy en día equipos de salvamento arqueológico han hecho recorridos con fotogrametía digital con drones con drones incluso con fotografía roja que permiten ver alteraciones en las construcciones aún bajo tierra si hay alguna construcción bajo tierra en fin no había toda esa tecnología entonces se han hecho varios full coverage varios registros de toda esa zona para poder ver si aparece pero el petrograbado referido nomás no se deja ver se han encontrado muchas otras si aquí podemos ver parte de esos registros trece conjuntos de petrograbado se han encontrado en el tepeyac está el doctor guillermo acosta entre otros investigadores y bueno pues son por demás interesantes hay ya más protección la verdad es que sube poca gente está un tanto solo hay grafitis basura pero se han hecho ya pues mejores esfuerzos por tener ahí incluso estas sociedades de amigos del parque el tepeyac para poder pues preservar esto miren ahí hay otros vean cómo se ve esto es la ciudad de México Tláhuac Milpalta Xochimilco aquí al sur enormes y la alcaldía más norteña es la Gustavo Amadero y la esta parte esta punta norte de la Gustavo Amadero prácticamente como pueden ver ustedes queda dentro de la Sierra de Guadalupe o sea está rodeada por la Sierra de Guadalupe y luego de aquí continúa la autopista México Pachuca donde yo estoy señalando con el cursor como queda de ambos lados entonces pues bueno en la actualidad ya se realizan estas investigaciones de tal manera que se pueden georreferenciar con los posicionadores vía satélite cada uno de los vestigios culturales como son los petrograbados petro pedra grabado en pedra ¿no? y tener así pues un sistema de coordenadas correcto ahora vamos a ver qué nos dice Bernardino de Sagún en esa historia general de las cosas de la Nueva España acerca de estos petrograbados o bueno de este culto que existía ahí uno de estos está en México donde está un montecillo que llaman Tepeacac y que los españoles llaman Tepiquilla ahora se llama Nuestra Señora de Guadalupe en este lugar tenían un templo dedicado a la madre de los dioses que ellos llaman Tonanzin que quiere decir nuestra madre allí hacían muchos sacrificios en honra de esta diosa y venían a ella de muy lejanas tierras de más de 20 leguas de todas las comarcas de México fíjense nada más ahí Saúl nos está diciendo que venían un montón de peregrinaciones de muchos lugares de más de 20 leguas de tierras muy lejanas y traían muchas ofrendas venían hombres y mujeres y mozos y mozas a estas fiestas era grande el concurso de gente en estos días y todos decían vamos a la fiesta de Tonanzin y ahora está ahí edificada la iglesia de nuestra señora de Guadalupe también la llaman Tonanzin tomando ocasión de los predicadores que también la llaman Tonanzin y vienen ahora a visitar a esta Tonanzin de muy lejos tan lejos como de antes la cual devoción también es sospechosa porque en todas partes hay muchas iglesias de nuestra señora y no van a ellas y vienen de tierras lejanas a esta Tonanzin como antiguamente ¿qué tal? ¿qué les parece esta narración? ¿alguna vez han venido en un doce de diciembre a la Basílica de Guadalupe? ¿no? no solo lo veo en la televisión si un día tienen oportunidad Rubén vale la pena porque lo entiendes entiendes el fenómeno con tus propios ojos es una cosa impactante estar ahí el doce de diciembre pero pero verdaderamente importante bueno antes de continuar dice también Liliana no nunca yo sé es muy difícil no solamente lo hice una vez con un muy muy querido amigo historiador este y ya con esa me bastó pero fue de verdad muy importante el haber estado ahí el haberlo visto ¿no? vivido entendido de otra manera como es esa devoción y aquí bueno pues con esta narración estamos viendo que si bien se pierde la memoria histórica en muchas cosas las peregrinaciones a la basílica son son tradicionales entonces hay hay mucha gente que viene cada año y va trayendo a los hijos y en fin ¿no? es una devoción muy muy importante hay hay muchas familias que que viven en los alrededores yo conozco a a varias porque bueno yo doy clases en la universidad en Linda Vista no estoy lejos vivo en Estado de México pero estoy bastante cerca de bajar hacia la basílica tengo alumnos que viven en en toda esa zona y muchas familias que les preparan cafés tortas lo que pueden para para ayudarlos ¿no? porque hay de todo sabemos que si quedan toneladas de basura bueno igual en cualquier concierto o corrida de todos o partido de fútbol o sea es parte de pero pero la devoción que que se puede ver no 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 tiene sin igual entonces es una devoción que ha continuado por tradición oral de toda la vida o sea son peregrinaciones sumamente antiguas tenemos algo más allá que un turismo religioso porque bueno el turismo religioso se puede dar por fe por supuesto se puede dar por un interés cultural se puede dar también por una cuestión de identidad de ir por ejemplo al templo de la virgen de juquila porque de ahí era la abuela o ir a San Juan de los lagos porque ahí nos llevaba mi mamá ¿no? entonces este bueno hay un poco estas diferencias de cómo se perciben los lugares ¿no? y bueno pues vamos a tener de todo tipo de visitantes y peregrinos ¿no? la peregrinación es como que la muestra más grande en esos aspectos ¿cómo vamos hasta aquí? ¿hay alguna duda? todo bien maestra muy interesante excelente reina muchas gracias bueno ya ni quiero que dé descanso por tan bonitas ¿verdad? no pero sí vamos a dar nuestros gracias nuestros 20 minutitos vamos a hacer aquí una pausa y regresamos gracias Fabián que pone todo excelente y arriba Liliana Sánchez dice todo bien qué bueno qué bueno que va quedando paro vamos a hacer nuestra pausa y después vamos a regresar con una diosa tremenda la solteo ¿han oído hablar de ella? no la verdad no ok es esta diosa nos va a llamar mucho la atención es una diosa que tiene que ver con la sexualidad con los pecados carnales con las inmundicias y con muchas otras cuestiones del amor y y bueno lo sexual así que pues regresamos en 20 minutitos son las 8.12 a las 8.32 estamos de vuelta voy a pausar la grabación muy bien pues regresamos con esta diosa de la que ya hablábamos llamada la solteo la solteo es diosa de la tierra del amor carnal de las inmundicias por lo mismo los frailes la consideraron como una diosa de la basura y es que esta representación está muy muy asociada a lo sexual ahorita vamos a irla descubriendo viendo sus atributos es una diosa de la tierra un color amarillo de su piel lo refleja pero también de la inmundicia y de la impureza trae punzones para sacrificio trae malacates con hilo en su tocado el rostro pintado a la mitad una nariguera vemos su que recuerden que no hay blusa la blusa es una prenda confeccionada al cuerpo que fue impuesta por los españoles hay incluso muchas quejas en los primeros años de la conquista de mujeres que refieren era muy difícil amamantar al bebé porque les prohibieron esa desnudez algunas ni siquiera usaban keshkemil entonces podían usarlo pero arriba de la blusa al amamantar al bebé era más complicado todo en cambio con el keshkemil el mismo keshkemil quedaba como una cobijita pues ahí la vemos nosotros sin keshkemil o con el keshkemil pero bueno es muy común verla mostrando el torso desnudo aquí lo podemos ver en el códice borgia en la lámina 23 aquí hay copal hay una prenda de copal y tiene en su tocado veíamos desde el espacio anterior el uso y el malacate y aquí un machete no sé si lo logran ver si sí ubican cuál es el uso se ubican esta pieza esas piezas de tejido si les quedan claras díganme con toda confianza si no les muestro ahorita uno creo que mejor lo voy a hacer denme un segundo para aumentar una imagen porque de pronto yo sé que puede ser difícil y no me contestan si sí o si no y no quiero que se queden con la duda maestra como yo soy tejedora ok y se ve el uso y ahí se ve enredado pues la lana o que sería para para el tejido y los malacates el malacate está ahí también muy bien ahorita yo lo veo claro pero no no siempre entonces acabo de agregar una foto me acordé que tenía ahí una y puede que quede más claro voy a volver a compartir la pantalla dice Liliana claro pero mejor hay que verlo sí 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 totalmente de acuerdo Liliana miren aquí les puse esta fotografía de esta señora que tiene aquí enfrente algodón natural no hay lana la lana es de los borreguitos y esos llegaron con la conquista aquí podemos ver el algodón el hilo lo está encordando en un palito que va en un malacate de barro el malacate es esta pieza que está aquí abajo malacate en náhuatl significa girar incluso en las minas la pieza que sube o baja a los mineros es el malacate malacate girar este palito sería como mi pluma al quedar ensartado el malacate el malacate va a quedar como un peso eso pesa pero el palito continúa porque va a girar rápidamente sobre una jicarita ahí está el hilo quienes son tejedoras saben que es mejor enredar el hilo de una forma como esa si yo quiero hacer algo con estambre y compro mi bolsita de estambre y le abro una patita de un paquito a la bolsita y saco mi hilo y quiero empezarlo así a jalar y a tejer más voy a tardar en empezar en tener ahí unos nudos y al rato no va a haber cómo entonces bueno ese es el malacate para hilar este malacate esta pieza voy a regresarme a la imagen aquí lo pueden ver cómo está la jicarita el malacate y el uso miren aquí también se ve es el palo de tejido tiene el algodón enredado espero que esto quede más claro ahora aquí hay una pieza que por su forma fue llamada machete qué es lo que pasa esta pieza puede o no tener este mango esa pieza es plana miren aquí en este estelar este es un telar de cintura vemos aquí estas tiras que lo detienen en la cintura de la la persona tejedora sobre ella se amarran los hilos los hilos son la urdimbre esa urdimbre son hilos verticales cómo se va a tejer con el machete se puede tanto apretar como abrir el tejido voy a ampliar un poquito la imagen porque quiero que alcancen a ver cómo hay hilos por arriba y por abajo del machete al abrir levantar el machete como es plano se abre y se puede pasar un hilo en este caso blanco vemos un hilo blanco a la derecha por el dedo pulgar de la tejedora ese hilo se puede incluso arrojar por el medio y luego se abre del otro lado y se vuelve a arrojar entonces ya se puede ir cambiando una cama y claro si sobre eso se va haciendo algún diseño ya se tendría un brocado entonces pues esta pieza ese machete aparece en la indumentaria de Tlazolteot como lo vemos aquí arriba ¿Qué nos dice Sagún? hemos hablado mucho de Efra y Bernardino de Sagún de su historia de las cosas de Nueva España dividida en 12 libros la primera parte de los libros habla de los dioses el libro uno se llama en que se trata de los dioses que adoraban los naturales de esta tierra que es la Nueva España así está de esta tierra tal cual tal cual lo escribe Sagún ¿Y qué hace Sagún decirnos con base en lo que él conocía por todo lo que él estudió literatura este universal culturas antiguas como los greos y romanos filosofía y cantidad de cosas en la Universidad de Salamanca bueno pues él la compara con esta diosa que tiene que ver con lo sexual y dice de Tlazolteot es otra Venus en el capítulo doceno trata de la diosa de las cosas carnales la cual llaman Tlazolteot es otra Venus recuerden que esta es la escritura que él hace a lo que se llamó el codice florentino esta diosa tenía tres nombres el uno era que se llamaba Tlazolteot que quiere decir la diosa de la carnalidad ese segundo nombre es Iscuina llamabanle este nombre porque decían que eran cuatro hermanas bueno habla de cuatro Iscuinas que hay no más vamos a ver que más dice la primera era primogénita o hermano mayor que llaman la segunda era hermano menor que llamaban la tercera era la de medio la cual llamaban la cuarta era la menor de todas que llamaban Estas cuatro hermanas decían que eran las diosas de la carnalidad en los nombres bien significa a todas las mujeres que son aptas para el acto carnal el tercero nombre de esta diosa es Tlalcuani que quiere decir comedora de cosas sucias bueno pues así describe Tagún a las Tlazolteot o Iscuinas como mujeres aptas para el acto carnal más adelante Bernardino de Sagún nos dice que Tlazolteot también es una diosa de las medicinas y las hierbas ahí hay quienes han propuesto la hipótesis de que curaba las enfermedades sexuales en los demascales no había tantas como hoy algunas de ellas pues llegaron hasta después de la conquista hispana hay que considerar eso pero bueno sí podía haber algunas por supuesto entonces por lo mismo las curanderas los médicos los sangradores cirujanos parteras adivinos mujeres embarazadas y propietarios de los demascales le rendían culto aquí por ejemplo en el folio 77 del codice magliavequiano vemos un baño de demascales vean que bonito o sea aquí se ve como a un lado se está bueno se ven las flamas se ve el jueguito dentro de esta casa aquí el agua muy claro el agua y el rostro de esta solteo con esa cara pintada estas mujeres no aquí afuera es es bastante interesante no el agua en el temazcal nace el bebé está calientito en el temazcal pues se se curan muchas enfermedades en ese ambiente es la tierra se ofrende el agua del cuerpo entonces la solteo podía curar dentro del temazcal pero ojo porque así como podía curar dentro del temazcal ella podía enviar diferentes castigos ay reina estoy viendo la foto que mandaste al chat está fenomenal muchas gracias ahorita volví que había este un mensaje gracias está padrísimo el uso ve qué tamaño tiene de dónde es la fotografía está muy buena bueno la solta podía presentar enfermedades como una llamada la sol obvio por su nombre daño o muerte causada por amores aguas con el mal de amores invoquen a la solteo y esta es la lámina que acompaña al códice florentino miren capítulo 12 y vemos cómo tiene hierbas en sus manos y aquí arriba los usos pero ligados como a borlas de algodón natural el diseño que tenemos en esas borlas está repetido en todo su atavío es del tocado el huipi las nahuas nos está diciendo que ella viste un traje de algodón blanco que es patrona del herbolaria y del tejido con la boca bueno para empezar esta imagen se ha interpretado como tosi la solteo en el códice teleriano remensis les digo que bueno con tosi pues hay también muchos desdoblamientos la la boca negra ahorita lo voy a voy a leer lo que les anoté pero quiero hacer énfasis en nuevamente los usos para hilado y las líneas del algodón el tocado es de algodón lleva estos usos este podría ser un machete podría ser ahí el palo de tejido aquí es muy interesante que bueno pues trae como que estas nahuas con franjas azules y su piel marcado ese amarillo que la liga con la tierra la pintura facial negra alrededor de la boca resalta su función como devoradora de inmundicias al encargarse de extraer y limpiar las faltas de los adúlteros o los que cometían excesos de tipo sexual asimismo el pintar la boca de negro parece indicar la entrada y salida al baño del temazcal o al interior de la tierra bueno son algunas de las propuestas más comunes acerca de de ello ahora qué es esto de los pecados las penas la confesión de esos pecados sexuales fray Diego Duran dice que por ejemplo las cortes de Moctezuma eran muy duras con las penas a los adulteros y que el castigo es que los mataban a pedrados y luego los echaban a los ríos hay imágenes que hablan del adulterio en el códice Mendoza el folio 71R podemos ver aquí a estos personajes por ejemplo asociados al pulque esta mujer también tiene no sé si se alcanza a ver si no le voy a poner zoom es más fácil una jicarita con varios puntitos estos puntitos de la jicarita que tiene junto a su boca nos están indicando fermentación entonces pues bueno está diciéndonos que esta mujer está pues embriagada y aquí bueno pues mátenle según la ley es difícil de pronto leerlo pero estas son piedras significa que los han matado a pedradas no estas dos figuras acostadas como se muestra en el tema acceso carnal con mujer casada los mataban ay que más dice aquí después de los mataban ayúdenme a pedradas según las leyes de señores de méxico ahí está muertos a pedradas por adúlteros qué tal y aquí hay otras dos del codice marviabeckiano y del teleriano remensis donde aquí dice pedra hombre mujer estoy viendo que a la hora de la edición no salieron las piedras de la mujer pero también también hay unas piedras ahí asociadas pedradas era popular sí Liliana totalmente es un castigo popular el apedrear en plaza pública exhibirlos por adúlteros y apedrearlos y además acá la mujer vemos que ya está como ahorcada una mujer bueno esta forma de poner el vientre es una mujer que ha tenido hijos el vientre flácido es lo que indica y aquí vemos a un hombre al que se le mató también una pedrada y aquí está el parto funerario con la sangre y la sangre que le sale de estos castigos por adulterio pues solo la solteo todavía escuchar esas confesiones perdonarlos entenderlos interesante ¿no? una diosa que tenga que ver con los pecados carnales ahora si vemos su representación en el Códice Borbónico está tremendo está relacionada con otras diosas me voy primero al centro vamos a ver que agarra unos maíces o sea que estas manitas blancas son sus manos estas manos son de la piel de otra mujer que trae puesta las borlas como chilonen los maíces como chilonen pero les digo se van a unir muchos de los elementos aquí este símbolo de las fiestas el año las borlas vemos como le llevan estas ofrendas como le acercan esos maíces esas flores al tiempo que hay una especie de danza perdón además aquí vean los diferentes colores puede estar relacionado con el agua por supuesto con los cuatro colores que ya veíamos también de los mismos cuatro rumbos y como bueno lo vuelvo a ser grande hay estos sacerdotes que llevan falos postizos penes postizos para simular un gran penerecto y todos ellos danzan alrededor de la diosa como en una actitud de masturbarse para eyacular como fecundar a la diosa entonces pues bueno así está esta querida la solteo vemos también estos borros triangulares son huastecos ya hemos visto eso en otras representaciones justamente pues se cree que la solteo es una diosa de origen huasteco que fue adoptada por los mexicas el nombre la solteo es náhuatl pero el nombre es huasteo aquí volvemos al codice borgia es una riguera de oro la mitad de la boca pintada como están estos malacates con el uso y el algodón ahí muy marcados el doble tocado con las plumas de quetzal y en este caso viene armada porque pues también tiene la facultad de matar la solteo por otro lado es asociada al parto es común verla dando a luz y se ha asociado esa representación como un gran símbolo de fuerza de resistencia al dolor del parto la figura que vemos primero la de color rojo bueno esa solamente es una mujer dando a luz es de guanajuato de la cultura de chupícaro y pues vemos esta esta forma como de de dar a luz sentada cayendo el bebito ahí por gravedad tremendo hay hay imágenes de mujeres raras muris bueno hasta amarradas de sus brazos a a un árbol para y les bajan al bebé tremendo no 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 imagino un parto así sin anestesia o bueno no sé qué anestesias pudieron haber usado si se habla de de huentos incluso hasta con las venas de chile la capsina que genera calor el temazcal lo que quieran pero pues el dolor del parto es es brutal nosotros vimos la sesión anterior así pateteo de estas mujeres que podían morir dando dando vida no y como pues serán consideradas guerreras no que se iban a ir en su paso con el con el sol estas actitudes esas piezas pues nos están hablando de una expresión de de dolor brutal la partera hacía lo que podía entonces la solteo desinvocada en ese sentido para para enviar la fuerza necesaria para resistir el parto una mujer que ha dado a luz pues es una mujer que obviamente se considera en en otro nivel no es es tener un rito de de paso como como mujer aquí tenemos una imagen del códice florentino donde vemos pues a a una mujer embarazada sobre un petate y a la partera pues revisando sintiendo al bebé el bebé que germina como las plantas entonces también a ellas se le pide que se den que se den los cultivos que se den las plantitas entonces patrona de las mujeres embarazadas de la que perdona los pecados carnales patrona de las tejedoras los que cultivan el algodón de las parteras y de la germinación desde muy diferentes plantas aquí vemos cómo se da el algodoncito de forma natural su nombre pues les decía que es en lengua huasteca Ixquina Ixquina no es un nombre náhuatl en la lengua huasteca que tiene pues relación con el maya está emparentada con el maya Ixquinin quiere decir algodón y bueno pues tiene toda la lógica esta esta propuesta de una diosa del algodón hemos visto muchas representaciones del algodón en ella y hablando del tejido pues aquí viene otra que es hermosa porque son las arañas arañas en el Códice Borgia que tienen pintura facial de Tlazolteot fíjense que linda representación que bonitas están como tienen esa nariguera de Tlazolteot la boquita negra como si trajeran unos pendientes ahí de algodón y como fíjense muy bien de las arañas va saliendo el hilo pero ya es un hilo tejido como están las arañitas no hacia diferentes espacios siguiendo esos diferentes colores es una representación increíble y obviamente pues las arañas las arañas son tejedoras entonces ligado atrás o leo están las arañas ¿qué otra cualidad podría tener una araña? ¿por qué se les ocurre otra cosa que podamos resaltar o por qué está asociada a una diosa? recuerden que las arañas también tienen esta doble naturaleza como las deidades pueden ser buenas pueden quitarte la vida la araña este capulina las viudas negras pues existen desde época prehispánica pero también pues las las tarántulas por ejemplo son controladoras de plagas hay ahí otras manifestaciones de Tlazolteo hechas por Miguel Covarrubias basadas en el Códice Teleriano Remensis Nari Higuera Boca Negra y todo lo que tiene que ver con el algodón y los hilos que ya veíamos y el Códice Borgia donde se ve desnuda una diosa que ha sido madre igual la nariguera la boca y el hilado ella no solamente presidía la fecundidad la vegetación sino también el amor carnal la confesión de los pecados y específicamente las infracciones a la moral sexual diosa de atributos complejos también regía la medicación mágica y la purificación por el baño de vapor ahí vemos como otra concepción del temazcal donde te limpias todo lo que hiciste y te limpias era sí mismo una diosa madre y su templo pues asociada a Tosi que ya hablábamos Tosititlán en lugar de nuestra abuela bueno fíjense en esta representación del Códice Borbónico como trae la piel de otra mujer que ha sido desollada como está dando a luz aquí el niño como que con su manita agarra unos hilos a ver lo voy a ampliar con sus dos manitas tiene como unos hilos entrelazados entonces ella está dando a luz pero la piel de una persona que ha fallecido acuérdense que todo esto es algodón todo esto blanco ya lo hemos visto vean la boca entonces es la comedora de inmundicias y bueno este doble tocado del lome quetzali doble tocado de plumas de quetzal en su aspecto terrorífico la vamos a ver asociada a la serpiente coralillo aquí pueden verla tiene relación con la luna aquí está su nariguera es lunar aquí está el conejo pero esta serpiente coralillo nos habla de los severos castigos que podía enviar a los hombres si estos no lograban encender el fuego nuevo entonces la serpiente que muchas veces aparece hacia abajo está indicando como ese envío de muerte porque podía matarlos o sea si en el momento que había que encender el fuego nuevo no lo lograba eso no podía pasar o sea el rito no puede tener errores era una falta gravísima ella los puede matar vamos a ver un pequeño video sobre ella como la liga y voy a cerrar mi audio mi cámara para ver el video tlazolteotl esta diosa tenía tres nombres tlazolteotl diosa de la carnalidad ixcuina era su segundo nombre su tercer nombre era tlaelcuani que quiere decir comedora de inmundicias o pecados por lo que aparece en el códice borbónico devorando una codorniz símbolo de pecado en esta lámina la diosa tiene el cuerpo hecho de algodón sin hilar tiene sobre la cabeza dos ruecas para torcer hilo lleva la espalda un cráneo como distintivo de la muerte por ser también esposa no sólo de istralo liuki ya que es diosa de las hilanderas sino también de miclantecutli señor de los muertos está revestida con la piel de una víctima humana y lleva en un cajete cabeza mano y corazón de la víctima con una cola de serpiente multicolor todo ello símbolo del sacrificio mediante el cual son definitivamente perdonados los pecados isguina la solteo podemos verla aquí el resultado del acto carnal en el parto lo ha trazado el artista mexicano en este cuadro la diosa está dibujada de frente cosa rarísima en las pinturas indianas está sentada en tierra con las piernas abiertas y enteramente separadas para facilitar el acto que se va cumpliendo el producto del parto adornado con la librea de la diosa misma nace de la madre desprendiéndose debajo de la túnica con que por honestidad está cubierto el vientre de la parturienta los indios creían que los nuevos seres están formados en lo más alto de los cielos por la dualidad creadora y allí venían a tomar su puesto en el vientre de la madre veamos arriba cómo se ve la criatura ya formada bajando sobre la mujer carnal para que se cumpliese de tal modo la preñez por ordenación de lo alto del lado izquierdo abajo vemos al pecador en el templo sentado haciendo su confesión a la espalda carga la culebra del sacrificio frente a él están las ofrendas necesarias para el perdón de sus pecados haces de leña popotes o varillas que pasaba el penitente por un agujero que se hacía en la lengua está el cielo nocturno con cuatro ojos celestes estrellas que deben representar una constelación la cruz del sur y luego hay una corriente de sangre y la culebra de la penitencia rota sobre un haz de popotes o varas esto debe indicar que el pecador rompió la penitencia por haber ejecutado actos carnales arriba a la izquierda está el viento nocturno yo ali ecatel sentado dentro de la casa del agua donde nadan los peces que simbolizan la tierra y donde está una mujer mostrando el sexo deidad que oye la confesión frente a ella está la solteotl la diosa del pecado y la que devora las inmundicias del hombre abogando por el pecador en la mano derecha empuña las espinas preciosas rotas las incrustaciones de jade indican lo precioso porque el pecador quebrantó la penitencia o autosacrificio que se hace con ellas y una serpiente coralillo que representa sacrificio y de cuyas fauces sale la cara del dios ecatl creador de la penitencia en la izquierda empuña la rueca que la señala como la tejedora de la vida del hombre y tiene otra en el tocado junto a las plumas de guajolote y quetzal que adornan su cabeza trae nariguera propia de una diosa lunar y el cuerpo amarillo la distingue como diosa madre de la tierra que les ha parecido ese video y esta diosa llamada la solteo muy interesante me da gusto alguna duda vamos bien hasta aquí vamos a cerrar con xoxiquetzal si si todo bien gracias liliana xoxiquetzal o xoxiquetzal como se leería pues un poco más apegados al náhuatl sin la acentuación del castellano es la diosa de las flores pues una diosa joven muy adornada vemos flores en su tocado también relacionada las diosas que hemos visto entre ellas pues es como un complejo de mujeres de diosas madres de las cuales dependen muchas cosas de la vida entonces su nombre en náhuatl viene de xoxitl que es flor y que tzali hermosa o preciosa esto es muy importante entenderlo porque no cuando leemos quetzal nos estamos refiriendo nada más al ave quetzal el quetzal es algo precioso por ejemplo el hijo del tlatoani es el quetzalpili el hijo precioso la joya quetzal en puebla en la sierra norte ay es un lugar donde es precioso hay mucha meblina llueve de una manera brutal no sé si conocen hay muchos cafetales el café digo no es prehispánico pero ya de mucho tiempo para acá pues es una cafetalera de puebla pegada a veracruz pero no es un hábitat propio de quetzales entonces así como que querer pensar que había quetzales en época prehispánica puede ser un poco forzado sin embargo es un lugar precioso tal vez está haciendo referencia más bien a eso a un lugar precioso entonces es la flor preciosa la flor hermosa aquí vemos como tiene frente a ella esas flores es también una diosa madre la vemos amamantando la vemos muy adornada con una nariguera con un yelmo que tiene un ave porque pues las aves y las flores están también muy relacionadas está sobre un ikpali o un trono y tal vez se acordarán que las flores de cempasúchil están consagradas a ella ¿se acuerdan de este mito? lo vimos cuando hablamos de los dioses de la muerte y de mi planta cutli ¿no te acuerdas Liliana? así lo vimos qué bueno que puse una diapositiva de esa clase de los dioses de la muerte para que se acuerden dice sí pero no recuerdo bien no te preocupes estamos justo recordándolo según este mito Sinacan que es el murciélago nace del semen y la sangre derramados por Quetzalcoatl en uno de sus autosacrificios y lo mandan a que muerda la vagina de Shoshiketsal y él arranca el órgano reproductor lo entrega a los dioses ellos lo lavan y dicen que de esa agua salieron muchas flores olorosas luego el murciélago lo lleva al inframundo y mixtante Kudli lo vuelve a lavar y de esa agua floreció el Sempazuchil que es la flor de los muertos así que el Sempazuchil está completamente ligado a ella es su flor no quiere decir que la única y es la diosa de todas las flores pero esa es su flor por otro lado también es la patrona de los matrimonios y el placer amoroso aquí vemos una escena ¿no? este Kudli dice donde se amarran la tilba y el huipil así como el lazo ¿no? aquí bueno está el amarre aquí bueno dice viejo vieja 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 viejo viejo son los suegros ¿no? están dando estos huevos tractolis estos consejos a la pareja de recién casados como nos dice aquí la mujer el varón ¿no? el saumerio el fogón la cotida ah caray fíjense que hay en este cajete pues parece guajolote ¿no? y tortillas o tamales y también hay pulque seguramente un molito para verlo acompañado bueno pues esto lo puse para ejemplificar ese esa unión matrimonial donde Shoshiketzal es la patrona de estas parejas por otro lado también se habla de que en su corte había enanos y jorobados y que estos la divertían como bufones bailaban para ella se narra un poco así por supuesto con un sabor muy occidental pero si nos vamos más a la cosmovisión mesoamericana el jorobado tiene como el cerro en su espalda ¿no? un designio de Tlaloc tener joroba es ya designio al Tlalocan y usted creía que los jorobados eran seres que podían propiciar la lluvia obviamente si no tenemos agua de lluvia pues no vamos a tener flores en ningún lado y las flores pues son muy importantes no solamente como ornamento el cempasúchil es una flor que es medicinal que se usa incluso para los cólicos menstruales y para muchas otras cosas y es bastante rico ahí bueno hoy en día por ejemplo en días de muertos pues aquí en la Ciudad de México en el Estado es muy popular encontrar en las pulquerías curados de cempasúchil también se hace atole se licúa en la Fundación Herdes en un curso de florifagia hace ya varios años con la gran fortuna de tener maestros como Yuri de Gortari y Edmundo Escamilla nos prepararon agua de cempasúchil con mango agua, hielos, azúcar cempasúchil nada más claro el mango no es mexicano pero también se puede preparar con papaya que la papaya sí es pues americana y es muy rica es muy fresco es un color naranja espectacular también se pueden desinfectar los pétalos y usarlos en ensalada solo en la actualidad pues hay que tener mucho cuidado porque debe ser obviamente una flor orgánica no no el cempasúchil que compras afuera del panteón ni mucho menos hay muchos pesticidas en esa flor pero bueno pues es parte de de esos cultivos que pues también para época de muertos pues no no pueden faltar o sea igual que la noche buena que es una flor también prehispánica esta la veíamos asociada más a Huitzilopochtli pues es la flor del invierno ¿no? entonces cada temporada pues también esas flores van a estar relacionadas con diferentes cosas Rai Diego Durán en su libro sobre los ricos dice que a Shoshiketzal le sacrificaban dos mujeres y los cadáveres los guardaban en la casa de la niebla debajo de la tierra vuelven a la tierra la van a fertilizar para que crezcan las flores bueno vamos a ver otra leyenda que anda Tezcatlipoca nuestro Tezcatlipoca negro acuérdense del espejo meante una mano aquí en su cetro ¿qué pasó con Shoshiketzal Tezcatlipoca? Shoshiketzal fue la primera esposa de Tlaloc pero Tezcatlipoca la rapta acuérdense que era tremendo Tezcatlipoca vean aquí su espejota de obsidiana la esconde en el inframundo obligando así a que Tlaloc tome entonces como esposa a Shoshiketzal la diosa del agua Shoshiketzal la vamos a ver siempre joven hermosa nos dice Adela Fernández en su libro Dioses Prehispánicos de México con el cabello cortado sobre la frente a las espaldas decorado con zarcillos de oro y del mismo material un colgajo de las narices una diadema roja de cuero trenzado de la que surge el ome quetzali ome es dos aquí arriba miren uno y dos el doble penacho de plumas de quetzal con esto termino mi participación estas tres diosas de la tierra como otro ejemplo de la cosmovisión mesoamericana con esto termino también el curso de Dioses Nahuas del México prehispánico y no me resta más que saber si hay alguna pregunta del curso algún comentario y verdaderamente agradecerle su atención y agradecerle su participación ay Liliana muchas gracias que escribe Liliana bravo muchas gracias gracias a ti gracias a todos ustedes maestra fue un excelente curso es más no quisiera que se acabara reina muchas gracias muchas gracias espero tener nuevamente pronto la oportunidad de estar con ustedes en alguna charla en algún otro curso me va a dar mucho gusto verlos y si no ya saben que como moderador estoy en varios de los cursos de arqueología MX Fabián Vázquez dice aprendí mucho de este curso Fabián que bueno me encanta eso Liliana dice bravo muchas gracias y de verdad buenísimo que bueno que les haya servido los dioses están presentes en tantas piezas en tantas cosas tantos museos es información que espero pues la puedan ocupar seguro seguro así será Ricardo Gómez escribe fue un gusto maestra excelente curso gracias Ricardo verdaderamente les agradezco estos comentarios tan lindos Fabián Vázquez dice muchas felicidades maestra y Lino Landeros muchas gracias maestra gracias Lino y Fabián que que padre conocerles y pues que esto nos nos sirva nos queda en la memoria ahí tienen mis datos cualquier cosa pues bueno ahí es ahí estaremos Lino Landeros más cursos que nos sirvan a los del centro por favor si Lino lo sé lo sé de repente hay muchos hacia el área hacia el área maya pero como ustedes saben pues yo soy mexica soy más de este lado así que con mucho gusto vamos a pensar en en ello que para para tener ahí bueno ya hay no es tanto vamos a pensar porque ya hay una una programación ahí padrísima increíble que que ha diseñado Hugo Huerta y bueno van a ver como si hay hay muchas cosas que van a llamarse atención pues muchas gracias a todos en verdad que pasen una excelente noche y ha sido un placer estar con ustedes voy a detener grabación bye 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 y y y y